Vamos a meternos en uno de los temas de hoy, uno de los temas que está relacionado a este género musical que está en pleno auge. A ver si se lo llama género musical, calculo que sí, el freestyle. Estilo libre se llama, donde se va a desarrollar aquí en nuestra ciudad el próximo viernes, precisamente en Plaza Belgrano. Allí se va a desarrollar este concurso de freestyle. Uno contra otro, uno versus otro, así se llama lo que vamos a ver en un ratito que nos va a contar justamente el señor Matías. Matías que ya lo tenemos conectado a nuestro amigo, aquí lo tenemos, a ver, dice épico, épico, me dice, claro, son las nuevas frases que hoy se utilizan. Vamos con Matías Peralta, entonces, conocido como Mono Strong, es organizador, competidor de batallas de freestyle a nivel nacional, organizador de la Anti-Cups, influyente de la cultura de freestyle con quien estamos en contacto. Matías, querido, ¿cómo está? Buena mañana, gracias por esperarnos. Hola, buen día, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, Matías. Contanos, vos sos organizador de este concurso que se va a desarrollar el próximo viernes en Carlos Paz, pero hacernos una introducción. En principio, ¿en qué consiste el freestyle? ¿Este es un estilo, un género musical? No, no es un género musical, es una especie de rama de lo que es el rap. Se trata de improvisar el momento, como lo explicaste vos, con una base de fondo, hablando de lo que ves, sentís, escuchás, o lo que está pasando en el momento, todo por tuito. A eso se le llama improvisar. Es lo que nosotros, la disciplina que tratamos de inculcar. Y nada, esta competencia la venimos haciendo hace ya casi un año, se llama Anti-Cups y no es la primera vez, tampoco va a ser la única. No soy el único organizador, en este caso yo la hosteo, yo tomo el cuaderno y yo soy presentador del evento junto a mi amigo Tortu, la autora Fernández, y van a venir, vamos a hacer una colaboración con el evento más grande de toda la provincia de Córdoba, que se llama Only Bars, junto a Zarca y a Mecha. Así que hacemos una fusión muy relevante para la cultura, ya que, como dijiste vos, mañana hay 16 lucas de premio, y además de eso, el ganador estaría clasificando a una nacional representando a Carlos Paz y a Córdoba, una nacional muy relevante para lo que es el freestyle de Argentina, así que, para nosotros, un gran acontecimiento, un momento muy hermoso, siempre le damos la oportunidad a la gente para que conozca el freestyle gracias a nosotros, para que le vean una buena forma, siempre tratando de inculcarlo de la mejor manera, en forma de hip hop, porque somos un movimiento más que una competencia. Bien, bien. Matías, ahí estamos viendo el flyer, justamente, uno versus uno, es uno contra otro, donde se hace este tipo de evento. Perfecto. Va a ser el primero de abril, día viernes, si no me equivoco, en la Plaza Belgrano de Carlos Paz, ¿es esto? Claro, este viernes, ahora nomás en dos días, en la Plaza Belgrano, a las cuatro y media de la tarde, los convocamos para que pasen a inscribirse, hay tiempo hasta las seis y media, y nada, seguramente vamos a contar con la presencia de muchísima gente, de competidores ya de por sí, seguramente unos 200 anotados, y bueno, de público siempre tenemos, aunque sea 100 personas, las que no compiten, ni nada por el estilo, pero les encanta hacer la banda. Bueno, por ejemplo, ahí el videíto que están pasando fue la fecha pasada, estuvo el Mecha, el Náister, que son competidores muy relevantes para nuestra provincia, a nivel nacional, están en la liga más importante de freestyle, campeones nacionales e internacionales, y siempre se acercan a nuestra plaza, porque damos un espacio muy bonito, premios muy buenos, no se excluye a nadie, es algo que a las únicas personas que tratamos de excluir son las que restan y no suman, y restan para mal, restan muy, mucho mal, digamos, gente que, no sé, gente violenta, gente que quiere enriquecer a la cultura, siempre tratamos de que la gente que va se sienta cómoda, y si no hay alguien que se sienta cómodo porque hay alguien que no se hizo algo malo, tratamos de que no pase más, de que no sea una buena persona. Claro, Mati, vamos a escuchar un poquito qué es el freestyle, ahí un toquecito del videoclip, a ver. ¡Gustelo porque hoy la rata cocina! ¡Cocinan las ratas en el barrio también y los blancos no la delatan! ¡Para hoy los otros hermanos! ¡Ah, no sé, pregúntatelo vos, culiado, porque yo no soy el que se quiere ver comparado, ustedes no rapean, solo se miren con el de al lado! Ahí va, ahí va, ahí va, mirá, esa es parte de lo que ha acontecido en la ocasión anterior. Ahí era dos contra dos, veía, ahora es uno versus el otro, ¿no? En esta ocasión del viernes sí va a ser uno versus uno, pero en ese evento le hicimos tres versus tres equipos de a tres, estuvo muy épico, y vos que me preguntabas si solamente se pueden anotar menores, no, para nada, mayores, se pueden anotar gente de cualquier edad. Por ejemplo, en ese equipo en el que estabas viendo del lado de la derecha que estaban todos vestidos de blanco, Vega tiene 19 y Barto tiene 16 recién cumplido, y Barto ya salió campeón nacional en reiteradas veces, y así como él puede salir campeón con 16 años, también puede venir alguien con 14, que esté ready ese día, que esté rimando muy bien, muy cómodo, que tenga autoestima y ego, y cualquiera puede ganar, llevarse la plata, el cupo nacional, no hay límite de edad. Matías, ¿y quién, hay un jurado, digamos, quién cataloga diciendo, no, el estilo libre que implementó este muchacho es mejor que el otro, eso quién, o es un medidor, un aplaudidor, como quien dice, de acuerdo al público que hay allí, o hay un jurado. Sí, en cierta época en las batallas de freestyle sí había decisiones con aplausos de parte del público, pero hoy por hoy nosotros tratamos de tomárnoslo de la forma más profesional y más justa posible, y sí tenemos jueces, hay tres por fecha, sentados ahí en medio de la ronda, en medio del cypher, se le diría, y cuando terminan cada uno de sus respectivas rimas, cuando tiempo ahí, pum, aplausos, termina la batalla, bueno, jurado atredo uno, ellos califican quién respondió mejor, quién acotó mejor, quién usó mejores métricas, mejor flow, mejor la base, quién interactuó más con el público, todo, y siempre decían los ganadores. Y por ahí, porque yo veo que hay mucha corazonada en lo que se van diciendo, y por ahí hasta hay fervor, bronca, digamos bronca en el sentido competitivo, donde se dicen cosas fuertes, pero digo, ¿llegan a insultos por momento? Y lo que nosotros, como te digo, siempre tratamos de inculcar es más que nada el flow y el ingenio, ya que cuando una persona escucha el freestyle, o escucha que alguien más habla de freestyle, piensa eso, que solamente son puteadas, pero la verdad, hay muchos raperos como Waber, como Barto, como Mecha, como Masaru, que se nota muchísimo que más allá de que riman y que compiten, que cantan, que tienen un flow muy bonito para el oído. Y obviamente hay personas que llegan al punto de insultar, pero tampoco tienen nada de malo, ya si el juez lo quiere penalizar por eso, están todos sus derechos. Pero es verdad, así como nosotros inculcamos el ingenio y el flow, también tratamos de inculcar el libre albedrío, ya que si te damos 30 segundos dentro del cypher, tenés el derecho a decir lo que vos quieras. Mati, y chicos, ¿desde qué edad hasta cuánto? Ahí veo que puede haber también jóvenes de 25, 28, 30 años también que están viendo, participando, ¿no? Sí, he visto a un amigo que se llama Fausto MC, es de Córdoba, y tiene creo que 6 años y ya se ha anotado varias veces, así como también he visto que se ha anotado un amigo mío de Córdoba que se llama Wai, que tiene 30 ya, varía demasiado la edad, no hay un límite. Está bueno. Che, ¿y este concurso del viernes? Hay premios en efectivo también, ¿no? Hay 16 lucas por el ganador. Mirá. A medida que vas pasando de ronda, la organización te da mil pesos. Y hasta que al final de la ronda llegues con un ocho mil, y el otro finalista tenga ocho mil, y bueno, y el ganador se lleva todo. Bien, ¿y la inscripción dónde se hace? ¿O hay posibilidad todavía de inscribirse? Si algunos nos están viendo ahora y quieren participar de este Freestyle. ¿Y qué costo tiene? Sí, obviamente tiene tiempo. Es el mismo viernes, en esta ocasión la inscripción va a salir de 100 pesos para que podamos pagar los cupos a los que vamos a llevar el ganador. Y bueno, y además eso, el premio en efectivo de las 16 lucas sale directamente del bolsillo de los competidores en inscripciones de fechas anteriores, también de esa fecha. Y nada, prácticamente el premio en casos como estos no sale de nuestro bolsillo, sino que simplemente es una apuesta que hacen ellos mismos. ¡Qué bueno eso! Bueno, estamos hablando con Matías Peralta, acá Mono Strong, competidor de batallas de Freestyle a nivel nacional. Con él nos vamos a ir despidiendo, pero no podemos dejar de pedirte, Mati querido Mono, que te dejo dos tips. Uno, es un programa de televisión, se llama Noticias y Más, está en Canal 2, y estamos todas las mañanas en vivo en Carlos Paz. Con esos ítems, te invito a que hagamos la despedida con un Freestyle. ¿Ahora? Ahora, si te animás. Esto es improvisación. Tengo que ver cómo pongo una base. Bueno, si no querés que la dejamos en las redes sociales, en nuestro Instagram, ¿te parece? Lo armás después. Sí, la verdad que estaría hermoso. A ver, Lugo, ponle una base acá. Ahí va, ahí va, para, para, Quilu le va a poner un poco de base, y ahí vamos, porque él es organizador de estos estilos, también es competidor de batallas de Freestyle a nivel nacional. Y estamos hablando de acá, Mono Strong, Matías Peralta, con estos ítems que te digo, ¿no? Carlos Paz Televisión, Canal 2, el programa se llama Noticias y Más, y estamos todas las mañanas en vivo. Con esto nos despedimos, haciendo Freestyle con Matías Peralta. ¿Cuál quiero poner? Buscando la base primero, para. Escucha, sorprendido. Y ahí va, ahí va, ahí va. Esto es la televisión en vivo. Púbile, púbile. Mientras busca... ¿Y qué tiene? Perdón, Mati, ¿tienen que tener una base específica? ¿Cómo sería la base? No importa qué base haya, si... Alguien que sabe rapear, manejar la palabra y el oído, puede rapear en una base de cuarteto, en una de cumbia, en una de reggaetón. ¿Y vos cuál elegís? A ver. Acá me pusieron un rap, por ejemplo, un bomba, la primera que puso mi hermanita. Te escucho. Sí, sí, sí. Que lo hace copado. Y si quieren ver más, lo veo el viernes en la Plaza Belgrano. Yo, competidores de todos lados, del Valle de Punilla y de Córdoba están reservados. Yo, poniendo instrumentales, con Waber, Barton, Mecho, Naxta, todos son campeones nacionales. Con mi amigo, el Tortuga, muchas gracias por la discusión y también por la ayuda. Esto va de parte de la Anticops, influyente del freestyle y del hip hop. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, ahí está, Federico Peralta. Acá, el Mono Strong, uno de los arrancadores de este freestyle que se va a desarrollar el próximo viernes. Campeón, muchísimas gracias, todos los éxitos para el viernes. Y, por supuesto, cuando quieras te vamos a invitar en vivo aquí al estudio para que nos cuentes y hagamos otro tipo de rap de freestyle. Gracias, Mati. Gracias a vos, Pocho, por el espacio. Y, dale, nos vemos el viernes. Si se pueden hacer un tiempito para caer y ver lo que hacen los pibes, sean bienvenidos. Así que, nada, muchas gracias y nos vemos. Vale, chau, campeón. Chau, chau, chau. Gracias, ¿eh? Ahí estaba Matías Peralta, alias Monstrón, que nos contaba justamente todo este evento de freestyle que se va a desarrollar en la Plaza Belgrano el próximo viernes. Este estilo libre donde vos rapeás, vos cantás y competís con otros. Tenés que inscribirte, 100 pesos vale nada más la entrada, la inscripción, y vas pasando, mientras los jurados te eligen que ha sido buena tu respuesta, seguís hasta la final que podés llegar a ganar 16 mil pesos. Bien, ahí está lo que van a desarrollar en Plaza Belgrano con este estilo de género musical freestyle. Nosotros buscamos la pausa breve, cortita, y en un ratito nos metemos con otro de los temas aquí en Noticias y Más. Ya volvemos.